En el marco de la llegada del Papa Benedicto XVI a México, también surgen voces de rechazo. Un grupo en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres protestó este viernes contra su visita, calificándola de persona no grata. Frente a la sede del servicio del edificio de gobierno regional de Guanajuato, un grupo de manifestantes se concentró con pancartas y consignas en rechazo a la visita papal. Aseguran que la agenda del Vaticano va en contra de los derechos de las mujeres. También exigen que en su estadía en México, Benedicto XVI se reúna con víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero durante sus funciones como papa.